Música Hay en el jardín un silencio mar, se ha perdido el viento que trae, el murmullo que hoy me hace recordar, otra noche sentida de Moscú. Música Música Trae su canción que trae seduzor, en las noches sentidas de Moscú. Música Música Sueña la canción que en mi corazón, hoy te grito que te amo con pasión. Música 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 Música